Una alegría agridulce porque nos hubiera gustado que alcance para ir al Balotage a nivel nacional, eso no ocurrió, lamentablemente por unos puntitos de diferencia y por esa cláusula un poco especial que tenemos los argentinos de Balotage, ustedes saben que en el mundo Balotage es cuando ninguno alcanza el 50% y la verdad es que Fernández Fernández no alcanzó el 50%, sin embargo, nuestra constitución establece que con más de 45 ya no hay Balotage, nos hubiera gustado que lo hubiera para que los argentinos se expresaran sobre las dos propuestas, pero bueno, así es la democracia, de todas maneras hay un equilibrio de poder, fíjense en la Cámara de Diputados hay 120 diputados de Juntos por el Cambio, casi el quórum propio, más que los que tiene el frente de todos, algunos de esos santafesinos de nuestra ciudad, estamos muy orgullosos también que 5 diputados ingresaron de Juntos por el Cambio por la provincia, de los cuales 2 son de nuestro partido, son radicales, jóvenes, de 30 años los dos, Jimena García y Juan Martín, y bueno, junto con otros diputados van a seguramente buscar equilibrios para representar a la oposición, finalmente Mauricio Macri hizo una muy buena elección en todo el país y especialmente en la zona central, particularmente en la provincia de Santa Fe y en los departamentos del centro, fíjense, las mejores elecciones son en las colonias, castellanos, el departamento, la capital, San Cristóbal y bueno, los departamentos del oeste provincial. Con los números obtenidos, ¿cree que Mauricio Macri se va a convertir en el futuro líder de la oposición? Sí, está por verse cómo se configura, la oposición va a tener otros liderazgos también, como Horacio Rodríguez Larreta, que ganó con una buena diferencia en Ciudad de Buenos Aires, Alfredo Cornejo, que sacó 15 puntos de diferencia en Mendoza y termina una gestión exitosa que a nosotros nos inspira también porque resolvió temas como los de seguridad, obras, etcétera. Gerardo Morales, bueno, hay muchas figuras, por suerte, ¿no? Porque el país necesita equilibrios y necesita que no volvamos al monólogo del quicerismo, ojalá que sea también un aprendizaje de todos y haya más diálogo. Gracias por ver el video.